Dejale, vengan tal día, pero no conocen la fecha, lo curioso, si usted quiere que vengan entre ocho días, le tiene que dar usted ocho piedritas, ocho piedritas, y cada día le decimos, ve quitando una piedrita, la última piedrita, ese día presentase, que la víbora, que es muy buena medicina, se la come. ¿Las víboras? ¿Sabes por qué? Porque dijo, un día no teníamos que comer, y salimos a buscar víboras. ¿Ahorita tienen comida? No, no tenemos, no tengo nada. ¿Qué comieron hoy? No, nada, pura tortilla. ¿Hoy qué comieron, pura tortilla? Sí. ¿Ustedes hacen tortillas? Sí, yo las hago. Únicamente que tiene que ver una persona que sea por aquí. Que lo conozca. Que ya le grite, ¿sabes qué, cuate? Mira, no tengas miedo. Yo les voy a decir francamente, dos cuates, a veces como no se rozan con cualquier gente, ellos piensan que les pueden hacer daño, ¿sí me entiendes? Entonces, se tratan de esconder. ¿Tienen desconfianza? Desconfianza. Que tal vez el dinero no lo necesitan porque no lo pueden gastar. No. Pero lo que piden ustedes es comida. Comida. ¿Es todo lo que necesitan? Sí, eso no. Uno piensa que son inocentes, ignorantes y tienen una salida. ¿Saben cosas que cómo no saben? ¿Cómo esos burros bajan solos? Nomás siguen el de la campanita. Tomás siguen el de la campanita. I hardly know her But I think I could love her Crimson and sober I When she comes walking over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que uno que habla, el que habla se llama Pepe y si tantito no les va no les va a sacar ninguna palabra apenas que vaya, por decir así un conocido, yo o cualquier persona que se lleve con ellos, que sepa sabe que mira el señor este que quiere entrevistarte es la única forma que lo puede hacer tienen más de 50 años deben de tener entre 55 años la historia de ellos lo que me han contado es que falleció su mamá lo que pasa que vivían aquí los corralitos pasa un rancho que está aquí y sigue otro ranchito para acá ese se llama el corralito de ahí son nativos porque ahí nacieron ahí crecieron, fueron como como unos 15 hermanos, 3 hermanas y hombres entonces ahí pasaron su vida y todo entonces primero falleció la mamá de ellos ya se quedaron ya ya el papá de ellos cuando ya falleció su esposa pues ya se empezó a alejar de ellos se fue a Cachemilla a Rosalina y ya pues ya quedaron ellos así solos pues cada quien hizo su propia vida decidieron otros se fueron aquí al rancho de las pinturas Santa Teresa ahí está otra hermana ahí está otra hermana de ellos y otro está aquí en San Francisco otro muchacho y ellos ya tomaron la decisión pues si se lo quisieron llevar a la familia ya que estuvieron con ellos ya no quisieron ellos tomaron su decisión que se iban a ir a una primero se fueron a una a una mesa ahí hicieron una casita estuvieron un tiempo les gusta habitar mucho después se fueron a otra parte que se llama el picacho de Santa Teresa al rancho de arriba ajá ahí tuvieron otro tiempo y ahí sí se fueron a una parte que se llama la palmita que es donde están ahorita ahí está curioso porque están en una cueva y entre la cueva y hicieron una chocita una casita entre la cueva ajá ahí la tiene en la casa y ellos cómo es que viven digamos cómo es que hacen para el alimento quién se los compra no lo que pasa que ellos no conocen nada no saben ni fecha de nacimiento de nada no conocen si usted le da un billete pues no lo toman porque no saben qué pueden hacer con él no lo valoran porque no saben para qué lo que ellos si tienen un animal vamos a decir así un chivo ellos vienen y se lo traen a uno para que le dé provisión pero no dinero provisión comida ajá eso es lo primero eso es lo que traen también pues si te hacen un trabajito oye cuate ¿sabes qué? necesito que me dan este jale vengan tal día pero no conocen la fecha lo curioso si usted quiere que vengan entre ocho días le tiene que dar usted ocho piedritas ocho piedritas y cada día le decimos ven quitando una piedrita la última piedrita ese día presentarse aquí como un calendario de los antiguos porque no saben si usted le dice vengan por decirle si un jueves un viernes pues no saben pero si le dicen mira igual cinco piedritas cuando ya te quede la última ese día viene si porque no saben los días ni los horarios luego alguien me dijo que traían dos relojes que se los dan o los consiguen pero los traen de adorno porque se los ponen dos relojes y aquí dos cuchillos o navaja lo que quien sabe que contendrá para ellos la corbata la corbata para ellos no sé en qué qué piensas si es un lujo o qué será la corbata le encanta siempre que vienen aquí yo como puedo humildemente les consigo a veces con gente que viene que ropa que calzado porque cada vez hay mucho de calzado de ropa y siempre me dicen que les consiga corbata si si yo también estoy pensando en ir a conocerlos a grabarlos para ver su vida y ayudarles pero me dijeron pues obviamente dinero pues no pero dicen que el café y el azúcar eso te lo van a agarrar con gusto con gusto sí aquí viene mucho aquí viene aquí con mi esposa y se desayuna y y ahí piden provisión si no tenemos pues desgraciadamente uno a veces vive muy económicamente que no tiene ni pago pero pues se me hace muy de que se vayan a veces como podemos les completamos azúcar café queso para lo que y a veces que hay gente aquí los vecinos vendemos con ellos también los que nos pueden ayudar y sí le alistamos un mandadito y se va y nunca les han preguntado por qué no se regresan otra vez con la gente o sea cuál es la razón que se aislaron cuál se no dicen por qué se abran a la cueva lo que pasa que no se quieren rozar con otra persona porque dicen que la vida de ellos es mejor solo solo porque les he dicho mi esposa se llegan a enfermar que van a hacer ustedes solos no pero no a eso no piensan pues a futuro que vayan a tener problemas de salud no piensan no piensan en eso nada una vez se cortó uno de ellos aquí y se pegó una hechaza y donde se vino así está lejos no sé si será para llegar a San Francisco vino a buscar un bucillo con una porque a mí me tocó ver cuando llegó mira usaba tegua en el tiempo la tegua mira salía la sangre esa es la urgencia es lo que yo le decía a Oscar pero cuando se enfermen cómo le van a hacer para sacarlo de allá cómo va a salir uno no va uno no aguanta al otro es lo mismo que le dijo su hermana mira el cuate le dijo ya están mayores van a rechazar pero eso no lo toman pues no piensan no se vive nosotros así no hablan como nosotros el lenguaje de ellos es diferente hablo más despacito y usted viene lo ve que viene y los va a oír muy bien que vienen platicanos pero nunca va a saber qué dijeron no va a saber usted qué vienen diciendo en el el idioma de ellos es muy diferente de nosotros la plática de ellos y dice una plática tupida y se rime entre ellos lo que vienen diciendo dice usted que tienen mucha fuerza usted ha visto que cargan cuando abastecen cargan mucho peso y ahora otra cosa mira aquí llegan en tiempos de calor en los meses más calurosos y no toman un agüito ¿no? porque yo si voy allí creo que tengo que llevar una cubeta de agua que yo tomo agua demasiado y llegan y le digo no voy a tomar agua no lo voy a hacer pero uno no lo hace no y verá uno se llama Pepe otro se llama Martín y curioso no tiene que andar Pepe este Martín adelante anda Pepe adelante y el otro atrás nunca se tiene que poner Martín adelante y el que habla es Pepe y Martín no habla que cosa tan más rara eso y su alimento que es o sea lo que cazan lo que llevan que comen eso si le voy así pobrecito hay veces que hay comida que ya caducó no importa no tienen que diga usted una diferencia que diga esto no me gusta no lo quiero lo que caigan lo que agarran también lo que cazan me imagino anda si lo que ellos cazan mucho es pechiva pero verá vamos a eso ya ves que uno cuando se come demasiado el colesterol lo empieza uno a cativar y ellos no conocen ninguna enfermedad ni el pioma ni de nada se queda exacto porque aquí la gente por decir pues tiene diabetes son hipertensos presión que uno va generando por su estilo de vida tal vez la forma como han vivido los ha protegido de las enfermedades más comunes es decir su alimentación aunque no sea la más como no tienen acceso tanto a lo que nosotros tenemos yo pienso que el estrés fíjese lo que estoy analizando el estrés las responsabilidades el estilo de vida de nosotros bueno de usted no tanto porque también vive un poquito alejado pero decir de José que viene de Tijuana yo que vengo de Ciudad de México pura contaminación puro estrés eso nos termina enfermando también a nosotros y lo que comemos allá pues es puro químico todo lo que comemos está contaminado no de hecho no la comida que uno comía ahora no son las que comíamos antes ahora pura chatarra puro químico como usted dice antes era más sano a suerte sí y los cuartos bueno saben que mi figura que uno supuestamente yo tengo entendido que la víbora que la víbora con muy buena medicina se la come las víboras ¿sabes por qué? porque dijo un día no teníamos que comer y salimos a buscar víboras cuando salen cuando se descarga a buscar víboras y si le quedaron una y la mataron sí dijo y qué hicieron con eso no dijo la comida pero cuáles le dije tengan mucho cuidado porque la víbora tengo entendido que hasta cierta parte tiene que quitarle por el veneno no sé que una cuarta sabe le echaron una cuarta así y dejaron tanto así y le dije ya que sabe no si se tiene un sabor de cuenta pescado sí 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 es así en mi rancho también allá y en Chihuahua la gente come las víboras sí y entonces le dije ¿cómo la cocina? no dice que la asaron le pusieron un comadre ahí la asadita asadita y ellos crían animales ¿tienen animales? sí ¿cómo no? sí tienen sí tienen chivos chivos catrados gallinas no tienen no gallinas no tienen no gallinas no tienen no tienen ni perro ni nada ni nada mire mire qué interesante ya me está llamando más la atención desde que llegué me dijeron de sus cuates alguien me dijo y está tan propenso de que lleguen hoy porque yo considero que provisión no han detendido aquí ya ya se día que vinieron perdón hace ya que vinieron y a San Francisco parece que no he oído que ha ganido y en que vienen caminando caminando no tienen burros no tienen no no tienen burros a veces mira están en torno los dedos estos de afuera y yo quiero de sus teguas zapatos supuestamente las teguas no las quieren ya no las quieren ahora lo que están ellos estos calzados es el que dan en la empresa de guerrero negro el que usa lo que quiere zapatos de zapatos que le aguante porque dice que los teguas no le aguantan bueno es bueno saber todo eso como uno tal vez podría portar porque unos tenis tampoco los van a aceptar si eso se les daña es un curioso tienen su manera de cómo vestir uno si usa el pantalón y el otro no le gusta la ropa de vestir uno como vaquero y otro más moderno y las aguas se las ponen también alguien me dijo Oscar creo que ellos buscaban desesperadamente una grabadora de casetes que porque les decía aquí yo tengo un USB este se pone en este esta bocina y salen todas las canciones que quieran pero ellos no sé por qué le dijeron que no no sentían cómodos con eso que querían mejor una de casete como antes pero ellos no tienen luz si lo que pasa más bien que no tendrían cómo recargar la pila como cargada porque ellos no tienen panes no tienen nada ellos no la pura jugada exacto o sea todo aparato que te tengan en algún se va a descargar no les serviría a ellos no dicen grabadora lavadora lavadora o sea ellos hablan español con ustedes pero entre ellos hablan de otra manera si yo tengo entendido yo les he oído que con nosotros si hablan más o menos pero en el idioma de ellos cuando vienen caminando usted lo oye la plástica puede estar ahí donde están pero nunca va a saber qué dijera ok ok bueno pues suena interesante entonces vamos a hacer si vienen vamos a estar por aquí ahorita vamos a hacer una comida vamos a hacer un caldito de pollo un caldito de camarón para el frío y si llegaran a venir más pues mejor todavía y si no yo los voy a ir a buscar porque te voy a hacer lo de las pinturas rupestres ya mi carro ya lo arreglaron entonces para no ir a Vizcaíno por el carro y venir voy a hacer eso mejor y ya cuando baje ya me voy para no echar la vuelta así que ahorita voy a tomar una decisión y todo lo que me ha dicho me va a servir para tener más esta información si es que me recibe si es que puede no si de que lo van a recibir lo recibí tiene únicamente que tiene que tiene que ver una persona que sea por aquí que lo conozca que ya le grite sabes que cuate mira no tengan miedo yo le voy a decir francamente dos cuates a veces como no se rozan con cualquier gente ellos piensan que le pueden hacer daño si me entiendes entonces se tratan de esconder tienen desconfianza desconfianza eso es lo que ellos pues no por otra cosa y las cuatas también hay otras cuatas aquí otras muchachas cuando estaba yo en la tienda vi una muchacha güerita de unos aquí en la tienda cuando estuve en la tienda vi una muchacha que al señor de la tienda le dije ella le dije de que trabajas muchacha y dijo el señor de la tienda ella no trabaja es chivera si lo que pasa es sobrina del cuate es pariente si mira la mamá de las cuatas hermana del cuate llama María hermana del cuate ah ok son de esa misma familia son de esa misma familia ellos fueron dos pares de cuates nomás que fallecieron dos de los cuates que están allá entonces esa familia tiene cuates digamos salieron cuatas acá esos cuates son de otro otro pariente digamos si ok ya la entendí están relacionados si también me dijeron que las cuatas también que vienen de forma muy humilde si también son dos cuatas son dos mujercitas dos muchachas que su papá estaba enfermo o algo así o estaba muy delicado su papá está en la en Vizcaín está con una sobrina de la a la otra ciudad y ellas y ellas bien solitas no tengo su mamá su mamá si está aquí en Rayo o en San Francisco San Francisco en qué casa pues más tarde que va a ser no tiene tiempo más tarde si quiero lo llevo más tarde no si tengo tiempo si se interesa eso yo no puedo llegar a su casa y todo bueno para aprovechar el día ok porque también quería yo ayudarles alguien me dijo que les ayudáramos y más bien como con una despensa o algo así más tarde como por ahí entre 10 y 11 qué le parece qué le parece si después de una comida hacemos una comida le invitamos comemos y nos vamos yo los llevo donde vive ahorita no viven ya tanto porque también le dieron una casa de las de programa de programa también pero pues si hay veces que pasa la vida difícil difícil si la verdad mi hermano se llama Francisco uno que vive aquí arriba para los rayos pues tiene tiempo que la provisión ya se la estaba traiendo lo que pasa que el señor ese le vendía la provisión a él el queso pero mi hermano hay tiempo que ellos no tienen que eso haya que eso no haya él les compra la provisión y se lo puedo porque su dinero tiene que comprar en la provisión ok las cuatas también viven como todos de los chivos y del queso y este también hacen queso si pero ahorita ya aparece pero como que no hacen ahorita ok pura chiva venden venden y ya para que mire la mamá de ella y a él porque una cuatita tuvo un problema tuvo una fractura y la llevaron y la llevaron a Guerrero Negro y ahorita casualmente ya estaba oyendo la plática que le llevaron para le habían puesto clavos aquí y esos clavos se los van a pita guerrero negro es más grande que vizcaíno me imagino que si guerrero negro le mentiría yo guerrero negro y una ve nomás a poco yo no salgo yo no salgo no estoy muy lejos yo a la ciudad pues llego a salir solamente pues bendito Dios por una emergencia de enfermedad pero así que me vaya nomás por hino jamás hasta donde lo más lejos que no ha ido a Ciudad de México lo más lejos que he ido en Senada y La Paz pero una sola vez en Senada una vez y a La Paz una vez pero por pero no ha cruzado para allá para Sonora se le hace muy lejos Sonora menos Ciudad de México otros estados y el hecho he tenido el privilegio de llevar a su vista que me han invitado y porque nunca le ha dado curiosidad o no ha tenido la oportunidad de salir porque los invitan luego a trabajar o hay una oportunidad nunca le ha interesado que no me interesa salir de Baja California pues no fíjase la verdad como dice el dicho hay un dicho aquí la perdimos y aquí la vamos allá pues yo bendito Dios aquí para vivir para vivir aquí muy a gusto tranquilo en el racho lo que pasa es que me gusta los animales andar en el campo me gusta mucho la verdad ese dicho ese dicho que dijo me lo dijo Cuco cuando estábamos le dije ¿por qué no te ha sido de aquí Cuco? dice aquí la perdí ¿o cómo? aquí la perdí y aquí la voy allá aquí la voy allá es un dicho muy viejo mi abuelo lo tenía ese dicho se llamaba Guillermo Sandoval que era el papá de mi mamá que aquí vivía decía abuelo dije ¿por qué no salió usted? no mi hijito dice aquí la perdí y aquí la voy allá así dijo Cuco también esa respuesta tenían los dientes esos diños y la gente que vivieron muy antes muy bien vamos a hacer eso entonces vamos me voy a organizar ya que me organizo el desayuno y yo no tengo prisa yo no voy a hacer el paro si no gracias gracias y también que me lleve alguien que conozca porque yo solo no van a recibir no si yo y algo más que quieras saber ahí si está a mi alcance con mucho gusto si 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 es que esas historias son las que yo vengo a grabar porque vengo a ver las pinturas rupestres que la gente conozca pero también si en el camino para acá el turista puede ayudar de una manera pues ir como esta Diana esta como la nombre de la niña Dianita Dianita ella vendió unas pinturas a 50 pesos yo le dije que eso era muy barato y dijo me dijo pues es que así las pagan y yo se las compré un poquito más para ayudarla y alguien me dijo eso está bien porque la gente puede comprarle sus cosas y ayudarles de esa manera muchísimas gracias por tomar en cuenta en eso la verdad así que también si alguien puede venir para acá y miren tal vez no tanto dinero trae una despensa y que se la deje a una familia como esas cuatas esos cuates a ustedes a quien sea aquí todo hace falta aquí todo se valora y todo hace falta si cierto la verdad y como le digo cuando vienen ahí mira no no este chiquito una vez vinieron vamos a mostrarle este es pequeño ¿no? ajá mi esposa llenó una cafetera de agua llenita de agua llenita de agua yo dije pon el café en los pastillos porque viene y le dije ponle la cafetera con llenita y pone el café porque le gusta mucho el café de polvo el tomar más el coladito más fácil el café ellos se van a tomar una dos tacitas o tres y al ratito Martín le dije Pepe le dije porque el pico que no van a tomar café le dije no hijo si ya no hay agua ya no tiene agua hijo la cafetera del instantáneo ellos toman del instantáneo se le echaron litros y litros de café y le dije oye ¿qué importa? la pregunta toma mucho café pues cuando tenemos todo el día en la noche hay gente que toma café de la mañana a mediodía en la noche son cafeteros en Veracruz y en esos estados hay gente que todo el día tiene su cafetera pero lo curioso le dije y no tienen problemas para dormir con azúcar toman café con azúcar y parece que le echan bastante pues esa es la otra pregunta porque la diabetes la gente que sabe el dulce el alimento el azúcar termina dañando el páncreas termina dañando el organismo el azúcar es el peor enemigo más que la grasa y más que la harina el azúcar es lo que enferma y mira en un descuido que tuvieron yo lo vi no lo estaba espiando pero me di cuenta que cuando ya terminaron agarró una cuchara así se hacía un cuchara puro sin café y le dije no más porque pa' que esto es bueno por la sequía tienen una experiencia quizá uno aparentemente uno piensa que son inocentes ignorantes y tienen una salida saben cosas que como no saben claro es que mire hay gente que se ha aislado hay gente que se ha ido a islas allá por la paz un señor hace tiempo contó una historia que él se fue a una isla se llevó unos garrafones de agua en una lancha y ahí se fue a aislarse y a pescar y de lo que él hacía se le acaba el agua y venía por agua y así ya no quería estar con la gente después se llevó una muchacha tuvo familia crió a sus hijos en ese lugar sacaban pescado venían a vender pero no querían vivir con la gente querían aislarse sus razones tendrían y así hay mucha gente que vive sola gente que se va a la sierra y se queda sola como que su forma de vivir es aislarse entonces por estos cuates su historia de ellos es común mucha gente ha tomado la decisión de irse y lo bueno de ellos es que tienen compañía yo he estado en Chihuahua y he encontrado ancianos personas mayores solitos en cuevas también que por las razones el abandono decisiones se quedaron en cuevas sí sí porque yo les he preguntado y les he dicho mira si se vinieran aquí pobremente yo los voy a recibir no dice que no ellos están muy atendidos la vida que tienen ellos la sienten que es lo máximo que vaya para ellos estar ahí pues sí tiene cierto sentido yo también soy una persona que o sea digo vivir uno solo mientras pero uno lo ve de otra manera uno tendría que llevar provisiones medicamentos una de otras maneras pero es admirable como ellos y sería bueno conocer esa historia para que la gente le podamos ayudar por ejemplo vienen a veces y uno a veces tiene ruta nosotros ya teníamos unos platos ¿cuántos tienen que tener platos? no sé le puse le puse una manita y yo unos cinco platos ¿cuánto de cáscara le puso? ajá no le quitan a cáscara ¿cuánto de cáscara? sí cáscara le puse y verás pues en todos los ayudas Dios porque solo allá donde están yo no lo quiero un tiquete de un animal yo solo una mordura de vírgula dice Oscar que una vez una 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 abeja le picó a uno por ahí en la frente pero que muy mal le fue muy mal ah no sí lo que pasa que que fue con un hermano de Oca a sacar un enjambre le dijo el hermano de Oca que viviera que tenía un enjambre que quería que le ayudara y sí fueron los dos Pepe Pepe fue el que le entró así y en una de esas llegó una abejita al campo y se le prendió por allá no pues al rato ya no supo perdió el conocimiento entonces el hermano de Oca arrancó para acá para para San Francisco a pedir auxilio y quedó el otro hermano del que es Martín y venía el hermano de Oca que ya tenía caminado con un medio kiló cuando le gritó arriéndate y dijo se murió hijo se quedó inconsciente desmayado automáticamente y al rato le volvió a gritar está reviviendo le gritó otra vez que viniera que ya está reviviendo sí algo se me dijo Oscar que le dijo ¿qué haría si en caso que él falleciera? bueno pues yo también me quito la vida ah sí yo lo sentí ¿cuál le dije? pues por cosas de la vida le dije pues si tuviste las colores me mató de lo que dijo sí de lo apegados que están ellos porque me dijiste que hay una una rara conexión entre gemelos yo también tengo unos primos que son gemelos y entre los gemelos hay una conexión muy singular este no sé cómo es eso pero tiene una explicación científica donde ellos mismos comparten muchas cosas y son tan apegados que son como necesarios y por eso los cuates tienen esa esa necesidad natural de estar juntos de convivir juntos de hacer las cosas juntos ellos supuestamente a lo que yo me doy son mis hermanos entre ellos entre ellos que tienen un cariño yo lo he visto a veces que vienen a trabajar y oí con la práctica que tienen entre ellos pero usted no va a saber qué dijeron y de qué trabajan de la labor en el campo en una tarea a veces nos falta que les digan pues a meto un coral para puerco de piedra o lo que sea o traeme hojas para para arreglar alguna casa y la suben ellos de cañones y ya les pagan con provisiones sí pero a cambio ellos piden provisión es lo primero que le dicen a usted vamos a querer provisión no dicen provisión comida vamos a querer muy bien bueno pues le agradezco mucho por esta explicación este ya me lo había dicho Oscar me platico de eso también este Ramón y entonces ojalá y los encuentren me gustaría conocer su historia ojalá podía tocar la coincidencia que como le digo le mentiría si le digo que era ni abuela pero ahí dice que vienen no se saben no tienen fecha para venir bueno está bien estaremos preparados por si vienen platicar con ellos si es que lo quieren ah no seguro que sí claro yo si llegan van a llegar a la casa de mi esposa yo les voy a avisar si vienen sí y al ratito después del desayuno tal vez vayamos a ver a las cuatas a ver si hay condiciones yo le aviso aquí voy a estar durante el resto del día porque no tenemos ahora sí que a dónde ir por el frío y el viento entonces vamos a dedicar ahorita a comer a hacer otras cosas y estaremos en contacto muy bien ahorita van a escuchar un poco de ruido porque vamos a aprender un generador para cargar unas baterías pero si algo se le ofrece también entonces ahí tenemos cerveza tenemos comida no pues yo gracias cerveza porque yo nunca he bebido nunca he bebido cerveza no casi no y ego vino vino sí porque tenemos vino me ego a tomar dos tres miren vamos a hacer unos camarones este muchacho de Tijuana es experto cocinero este eso que está viendo ahí es como un pan molido y él va a hacer unos camarones empanizados como esos de restaurante lo queremos invitar bueno muchas gracias entonces ¿a qué huevo más o menos? como a las pues ya en la comida como a las tres le dijimos al hijo de Oscar ahorita vamos a hacer un caldo de pollo muy bien para el desayuno también si quiere también le invitamos muy bien ah y también si tendría que mirar los guacalitos los guacalitos ¿dónde los tiene ahí? ahí los tengo ahorita los voy y los grabo para que los como esas cabrillas para cargar las cosas de los burros usted los hizo ah bueno ahorita que vaya a buscarlo este los vemos muy bien pues muchas gracias por esta plática me ha caído usted bien si está a nuestro alcance pues le respondemos muy bien le acompañamos aunque no es mi casa le acompaño a la puerta ay en la torre sigue el vientazo muchachos es el burro y ahí están las cajitas que tiene vamos a verlas de una vez de una vez vamos a verlas para que la gente sepa de su de su trabajo y usted vive solo ay no que frío tan espantoso y esta lo que afecta es el viento y esta esta nevisca como esa agüita no mire para allá como se ve allá es Vizcaíno para allá abajo ¿dónde? Vizcaíno ¿para dónde es? para acá no pues allá viene esa lluvia ¿cuántas familias viven aquí? ¿a dónde? en este pueblo pero dicen que nomás aquí hay dos niños ándale nada más bueno dos de muy grande ¿sí? a ver ¿es van a hacer otra casita? ya la tengo arriba ya sí, sí que el gobierno les ha hecho casitas mejores esta era su casa original sí, ándale ahorita la voy a esperar sí, está bien no se preocupe aquí espero ¿puedo ver aquí las sillas? sí ¿cómo no? sí para los animales hace un frío muchachos ah, son así claro estas cajas las son todavía para el pan de feria son amarras con lillas ¿y esto qué es? ¿palma o cuero? cuero ¿con cuero? con cuero esto sí es artesanal oiga sí, cómo no pues sí esto es el alguevo ¿y con estas las pone a los burros? a los burros son dos y están de la misma medida los burros ¿usted las hace aquí? aquí yo las hice y estas las hace para la venta o para su uso? para estas las hice nada más para mi uso nada más por ejemplo le he hecho dos alburros así sí la pongo aquí así y tiene el privilegio que aquí arriba le puede poner otra en medio en medio más cosas sí sí porque aquí de forma más cómoda puedes meterle cosas muy bien están muy bonitas si tiene alguna extra se la puedo comprar y la pongo en mi camioneta para echar mis cosas arriba sí ahí la puedo en vez de traer cajas de plástico me llevo de esto me llevo de esto y esto también lo usamos mucho esto mira ¿esas qué son? estas son alforja son de cuero de vaca piel de vaca y esto nunca los había visto se los echa a los burros ustedes como un padre y arriba le puede poner más cosas aquí las llevan lo que quieran aquí la verdura se conserva mucho porque es muy fresca ah sí claro para llevar con el cañón que turista lleva aquí me trajo la verdura al menos yo y llega completita esto es de cuero ¿usted las hace? no no las he hecho yo la verdad ¿las compró usted? sí yo las compré esta no le voy a mentir tienen 35 las primeras y esta las compré después yo nunca he visto algo así sí tiene toda la historia eso porque hacen muy desgastadas o sea ya se ven muy usadas sí pues están muy usadas las he estado reparando últimamente es que antes todo era de cuero o de madera no había plástico no había casi lámina no había fierro esto estábamos llevando mira para abajo con turista para llevar la provisión pero un día yo como le digo quise hacernos lo que antes tenía para que no no le hiciera perder lo que antes sí, claro aquí es su bodega aquí guardan sus cosas las sillas de montar esto lo hacen en San Gregorio estas sillas pues sí esta no esta me la regaló una americana que viajaba para el cañón era la que usaba ella y me dijo cuando yo ya no pueda viajar y te la voy a regalar y vino y me la trajo me la regaló ¿estados unidos? sí, de estados unidos y esta me la dio ella ¿esta lusa para las mulas o los caballos? para la mula la mula una mula aguanta mucho ¿verdad? aguantan mucho tiempo ¿cuánto tiempo aguanta una mula? ¿todo el día caminando? sí, como no si está bien cuidada bien comida como no todo el día y aguanta ¿y ustedes invierten en alimento para la mula o come del monte? pues ahorita de hecho estamos invirtiendo porque lo que pasa que las mulas a veces en el campamento abajo no hay mucho que coma y hay que llevar al palco ¿cuando bajamos al cañón hay que llevar alimento para la mula también? para la mula ¿por qué? porque también hay un detalle que hay bestia mular y hay bestia caballar ajá la caballar si usted no lleva un caballo para abajo el cañón y si va en bestia caballar si la suelta no se va a quedar con el burro se va a regresar se va a regresar ¿el caballo? no la bestia del caballo ¿no me entiende? no mira si yo tengo una bestia que la la mamá de la bestia que tengo es yegua y el papá va a ser burro ¿si me entiende? ajá entonces si yo la suelto de esa bestia y que yo voy con un burro no se va a quedar se va a venir a buscar el caballo si a ver deja esta combinación la sé sé que de una yegua y un burro nace una mula ajá y también es al revés de una burra y de un caballo nace otra mula entonces se llama bestia caballal ¿y bestia qué? burrera burrera entonces la combinación es que cuando es de yegua y de burro se regresa si tiene que llevar un caballo usted para que se queden con él abajo ¿y si no llevas el caballo? no la puedes soltar porque se le viene ¿para qué? no sé no sé ¿por qué se viene? no concede quedarse con los burros porque tiene que ser su mamá burra ¿verdad? nunca habías escuchado eso ese cruce es muy curioso ¿verdad? y al revés ¿está el mismo cruce igual? igual de burra con caballo y yegua con burro por eso y cuando es de burra con caballo igual hace el mismo efecto si se queda o no se queda se queda ¿es así? es así se queda ah ya nunca he escuchado algo así bestia caballal ¿y bestia qué? burrera burrera ah bueno aprendí algo nuevo nunca he escuchado algo así bueno muy bien no sé qué guía me van a asignar hoy tuvimos que posponer ya nos habían preparado una persona pero creo que aquí van turnándose como les toca sí ándale sí aquí hay un rol hay un rol y lo tienen que respetar ándale sí respeta únicamente si usted fue con una persona por primera vez y si le gustó esa persona cómo trabajó todas qué informaciones le dio qué buen guía usted cuando regrese tiene el privilegio solicitar de decirle a Yaira ¿sabes qué? quiero el mismo guía por X cosa me gustó por esto ya puede y si no le gustó ya sigue con el que sigue así está aquí manifestado está bien está bien pues yo le quiero agradecer mucho mira tiene una bulona aquí ah sí es un de allá de briojos ustedes saben muchas cosas oiga tienen ustedes todo el conocimiento y muchas cosas pues sí digo lo básico lo poquito que sabemos pues sí sí ustedes toda su vida ha sido batallar toda su vida ha sido sobrevivir o sea con lo que han tenido ándale y eso los ha hecho que ustedes sean creativos ándale sí sí mira perdón estos son los que usan los cuates cuando se les termina el lago en el ranchito donde vive que se vienen a los cañones ajá llenan uno de estos y se lo llenan bien pero está bien pesado ese pero ustedes dijeran van a caminar los parejos no bajan cañones y suben con eso y lo que encumbran le siguen todavía eso que es sardina es sardina ¿para qué cree que es esto? no es una trampa de algo es una trampa ¿de qué? de ratones de ratones ¿usted la hizo? sí mi esposa pues sí ahí agarra y cae con la piedrita bueno voy a hacer el caldo de pollo y le invitamos ahorita le eche un grito muy bien o si quiere en media hora se arrima muy bien para que nos acompañe a comer y con su esposa también si quiere ahí traemos mucha comida para compartirla con todos ustedes muchísimas gracias no gracias a usted ahorita nos vemos entonces ándale pues cuando guste hacía un frío muchachos espantosísimo bueno aquí me voy a quedar porque pues ya estoy aquí ya arreglaron la camioneta pero en lo que voy y vengo no sé ahorita lo que voy a hacer es que aquí hay un montón de perritos no vayan a madrear al jackson los perros de aquí son bravillos pero miren ustedes hace un frío el frío del chihuahua y no traigo yo este no traigo yo el equipo porque pues dicen que frío va a hacer allá en el campo de azul se hace frío el panel esito arriba aquí y ese es de cinco ojos y esto lo hacen así ahorita obviamente no está cargada ¿verdad? probablemente sí espérame vamos a ver si creen esta es pura tecnología que Eduardo trae de Tijuana para los ranchos mira nomás que chulada mira hace bendito sea Dios eso a luz yo pienso más que un poco de eso y la ventaja que es solar este solar eso tú lo vens ahí en Tijuana si es uno de los artículos que les ponemos para consumar los clientes fíjate lo llaman gente de rancho en todos los ranchos eso sería un ¿y aquella? no todas son recargables todas son solares mientras que tengan el panelcito este arriba ahí sacan al sol mira bendito sea Dios ah no dice Eduardo que le quiere regalar una ¿cuál quiere? mire pruébela a ver y la que le guste es un obsequio de Eduardo Incorporate ¿verdad? a ver ya ves mira esta se le bajan a ver Lalito bájale ahí las mira esta qué chulada ah no mira da luz cual más aquí no es una belleza esta está bien esta está bien ¿sabes que la quiero? claro para colgar en la tienda donde voy a acampar con la turita ah cuando baje al cañón para eso son estas son para eso ahí le va nos van a apresar unas dos fíjate que eso está súper bien pero hay que llevar las cargadas con USB ahí le va la bota las podemos a cargar ¿cuánto va a ser esta? se la regalan se la regalan dice que son para regalar bueno sí ¿verdad Eduardo? sí o sea él las trae para dármelas y que yo las vaya dando pero ya se ofreció el primer beneficiado del programa que trae este Eduardo de Tijuana beneficiando a las comunidades muchísimas gracias yo lo multiplico y esto como cuánto pues digamos al precio del público cuánto es el costo de este aparato mira nosotros para darme una idea ahí está la caja hijo porque este está chido mira para la casita de campaña yo creo que no son caras ah este es solar es solar es solar solar y de luz mira este producto viene consiguiendo yo creo que como en 100 pesos 100 pesos pero tú sabes que los productos cambian dependiendo de la zona en México está esto súper invadido que son mejores pesos por caja entonces esto me sirve mucho a ellos voy a hacer un mandadito y ahorita regreso si para ir lo vamos a dejar en San Francisco si vale privilegio a Ramón ahí que se dice ajá ok 100 pesos no a como lo ven tú al público yo creo promedio unos 180 pesos pues es algo accesible para ir de campo te resuelve no llevas cables se carga esa es la que me gustó a ver abrila otra vez porque se ve muy bonita esa mira que chulada es que la tecnología fíjate la combi la Westphalia trae unos focos amarillos espantosos yo las prendo en la noche y es una luz antigua de los 80's luz pálida exacto y esta cosita te apuesto que hace la función 100 veces más que los ojos amarillos o sea de quedar la combi te quiero comentar algo del color amarillo al blanco no sé si sea cierto eso pero la luz blanca nos afecta más los ojos esa por eso estuvieron yo creo que los chinos o quien haya sido empezó a poner todo esto como una especie de blanco de filtro esto porque empezaron a producirle así en esto como muy brillosita se miraba los leds y eso calaba entonces si ah no sabía si esto y el amarillo el cálido de hecho es una una mejor forma el señor se llevó así en la cajita si ahorita le damos la cajita y el cablecito yo recomiendo que si vamos a ver a sus cuates les llevemos esto tal vez esto les sería útil con café y lo que se pueda aportar si no los encuentra le puede dejar la provisión ahí en su casita ahí se la deja bueno y ahí la van a claro y lo van a encontrar ahí esto es es un kilo un kilo cien gramos esto también pues muy bien muchachos deje salud otra vez a la muchacha la cuata mucho gusto señora como se llama usted María Jesús mucho gusto María Jesús yo soy un turista que vine a grabar las pinturas rupestres también voy a ir para Santa Teresa me dicen que ahí está una hermana de usted también una hermana y usted cómo se llama Luis Luis García son familiares pues ella viene si familiar porque el papá de la señora era sobrina de mi mamá tenía que ir tío que día tan frío ya están acostumbrados al frío y cuando hace frío cuando hace frío también sacan las chivas no están en las cuevas en las cuevas y tu hermana dónde está en Guerrero Guerrero Negro bueno vamos a estar aquí unos días más aquí seguramente nos volverámos a ver mucho gusto en verles ya está listo cuánto le debemos estamos llegando donde están los cuates pero Ramón se fue adelante porque ellos son muy desconfiados entonces esperemos si nos reciben y aquí a mí se ve su caminada ya está vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la descripción ¡Crimson y acorde! Llegarán tres caracos suboates Pero un camino para llegar con ello El único camino es... Pero miran jxmond se va espinando muy feo voy a regresarlo es que él no sabe y va pisando estos esas chollas le llaman entonces vamos a tener que dejarlo regreso en tres días tres días regreso a ver si los encontramos si no los encontramos aquí les dejamos las cosas aquí se las dejamos a ver si les dejamos